Ahí podés darle de comer. Ahí está, ¿eh? Muy bien, mamina. Se porta bien, ¿eh? Hasta ahora venimos genial. Pero me decías esto de los anillos porque le puedo provocar algún daño, ¿no? En realidad es una medida de seguridad que tenemos. Y esto que están viendo ustedes, en realidad, no lo ve casi nadie. Es el backstage del parque. Y todas las mañanas, antes de que abramos, nuestros animales pasan por esta revisión. Los cuidadores miran cuidadosamente a cada animal de cerca, los pesamos. Les vemos el estado de la piel, de la mucosa, de los ojos. Le damos las medicaciones, las vitaminas, el desayuno. Y después de eso salen a su pileta, a su ambiente.